Es cierto que toda la provincia es mi casa, pero acá, Juan, como todos los intendentes de la provincia hacen un enorme esfuerzo todos los días porque los vecinos se sientan bien, porque vivan mejor y somos un solo equipo, como somos un solo equipo en este operativo. Todos los intendentes que han puesto la policía de sus municipios para cuidar a quienes vienen a estas ciudades, las fuerzas de seguridad federales agradezco al Presidente, a la Ministra Bullrich, al Secretario Bursaco, al Ministro Dietrich, a la Agencia de Seguridad Vial que va a cuidarnos también en las rutas, a todos los jefes de las fuerzas federales por este equipo que hacen con nosotros. Quiero también reconocer y felicitar el trabajo del Ministro Ritondo, del Jefe de Policía Bres y de toda la policía de la provincia que a muy poco tiempo de asumir, realmente tenía gran parte del trabajo avanzado para que realmente todos ustedes puedan sentirse más seguros, más tranquilos. Esta provincia tiene lugares increíbles, más tranquilos, con más movimiento, tiene lugares para elegir. Les agradezco primero a todos los efectivos que van a estar trabajando, a todos los civiles que van a estar trabajando porque yo sé que es un esfuerzo extra siempre durante el verano, que muchos dejan a sus familias lejos para venir a reforzar los lugares turísticos, así que les agradezco ese esfuerzo y les pido a todos, les pedimos a todos que trabajen cerca de la gente, que la escuchen, que la traten con respeto, que le transmitan confianza, que los cuiden, porque eso es lo que queremos, queremos cuidarlos y nosotros también los vamos a cuidar a ustedes, porque si nos cuidamos entre todos y trabajamos en equipo, vamos a tener un buen fin de año, vamos a tener unas lindas vacaciones y vamos a tener mejores años por venir. Así que les deseo a todos un muy feliz 2016 y que de verdad tengan muy lindas vacaciones y se sientan muy tranquilos. Gracias, gracias de corazón. Gracias. Gracias.